...de Mexicali, que venimos a recibir, venimos a pedir audiencia con el presidente municipal que encabeza Gustavo Sánchez Vázquez, ya que lo que va de su administración no hemos tenido alguna obra importante, algún servicio que realmente cambie la calidad de vida de los mexicalenses y por eso es que el día 10 de enero, como todos los años, a inicio de año venimos a entregar un pliego de peticiones, un documento donde vienen plasmadas cada una de las necesidades de nuestras comunidades